Me llamo Anne Siri, soy flaca, pecosa y tengo los ojos verdes. Puede que no seas feliz con dos viejos gruñones como nosotros. Ana de las Tejas Verdes. ¿Nunca se imagina las cosas de una forma diferente? Nunca. No saben lo que se piden. Este jueves por la noche en Televisión Canaria. Son los hijos de Ionica.